Una forma de vivir Vení que vas a ser feliz Una forma de vivir Vení que vas a ser feliz Yo te invito a mi ciudad Donde todo es alegría Paz y tranquilidad Yo te invito a mi ciudad Es tu momento de viajar Cuidarte y disfrutar Una forma de vivir Vení que vas a ser feliz Una forma de vivir Vení que vas a ser feliz Junto al río se vive bonito Con tu familia vas a disfrutar Tu foto en la naturaleza O en las termas descansar Sentir el sol junto a la arena Un paseo costanera Son sensaciones que te harán regresar Sentir el sol junto a la arena Un paseo costanera Son sensaciones que te harán regresar